Hola de nuevo Infonauta, en esta ocasión veremos cómo dominar el encaje de piezas impresas con nuestra impresora 3D y es que cuando imprimimos dichos objetos parecen estar muy forzados y no encajan bien entre ellos pese a tener las medidas exactas en este tutorial abordaremos la forma correcta de plantear este tipo de impresiones para que no tengas ningún problema al encajar tus piezas 3D interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es acceder a Tinkercad mediante nuestro navegador web recuerda que tengo una lista de reproducción en la que explico cómo utilizar este magnífico programa 3D totalmente gratuito te dejo el enlace aquí Bueno, para este ejemplo y para poder explicarte cómo se realiza esto voy a necesitar en primer lugar un cubo voy a necesitar un cilindro y también voy a necesitar precisamente el hueco de dicho cilindro lo primero que voy a hacer voy a acercarme voy a centrar la imagen voy a ampliar la cantidad de lados para aumentar la resolución del cilindro voy a hacer exactamente lo mismo con el hueco ya está a continuación vamos a darle unas dimensiones exactas a nuestro cubo 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros es decir, 2 centímetros de lado voy a tomar el cilindro y pese a tener la misma altura le vamos a poner por ejemplo 8 milímetros de lado y la altura va a seguir siendo 20 milímetros y lo mismo va a ocurrir con el hueco de dicho cilindro 8 milímetros de lado y la misma altura muy bien a continuación vamos a alinear y a centrar precisamente el cubo con el hueco del cilindro y a continuación ya está lo voy a combinar con esto lo que acabamos de hacer es precisamente perforar dicho cubo y en teoría ya que mide exactamente lo mismo que este cilindro debería encajar a la perfección bueno ahora que lo estoy pensando lo que podemos hacer es darle un poco más de altura para que no se encastre totalmente por ejemplo 30 milímetros ¿de acuerdo? así me parece que estará bien entonces lo primero que vamos a hacer es guardar este diseño y vamos a ir directamente a nuestro cura para poder hacer los cambios y ver qué opciones debemos tocar para facilitar el encaje de estas piezas en primer lugar voy a exportar individualmente cada una de ellas como STL le voy a cambiar el nombre ese se va a llamar cubo y a continuación con el cilindro voy a hacer exactamente lo mismo lo voy a exportar como STL y le voy a cambiar el nombre poniéndole cilindro ya está ya hemos terminado la primera parte del trabajo nos aseguramos de dejar guardado con el nombre que queramos yo lo he llamado encajar en nuestro Tinkercad para poder recurrir cuando queramos a este diseño y a continuación nos vamos a nuestro cura ya estamos en Ultimaker cura ahora lo que haremos es asegurarnos de que estamos utilizando el perfil de la impresora apropiado el material la configuración del perfil como veis yo lo tengo en estándar la calidad el perímetro revisamos una a una todas las opciones para asegurarnos de que vamos a hacer una impresión correcta así puedes ir revisando cuáles son las que estoy utilizando precisamente para PETG que es en el material que voy a imprimir a continuación vamos a ponerle nombre esta primera impresión del diseño la vamos a llamar encaje 0 y que nos imprima las dos piezas tanto el cilindro como el cubo lo voy a guardar directamente en la unidad extraíble ya lo tengo aquí ahora nos vamos a quedar solo con el cubo y vamos a aplicar precisamente un parámetro que podemos añadir a perímetro ya lo veremos al final del vídeo cuando saquemos las conclusiones como puedes observar yo lo tengo aquí expansión horizontal de orificios ahí está la explicación de lo que hace luego lo revisaremos la idea fundamental es añadir aquí un margen voy a hacer una primera impresión con 0.01 y luego haré otra con 0.1 de tal forma que vamos a eliminar el cilindro vamos a llamar al cubo solo y exclusivamente cubo 1 a ver voy a asegurarme de escribirlo bien cubo 1 y a continuación voy a ponerle teniéndolo seleccionado muy importante los orificios deben estar como estás viendo ahora mismo ya que es expansión horizontal y le vamos a poner un margen en principio de una centésima de milímetro es decir 0.01 esto hará que encaje un poco pero lo haré otra con 0.1 le doy a guardar me aseguro le doy a guardar en la unidad extraíble y ya está ahora iremos directamente a nuestra impresora 3D a realizar las respectivas impresiones e impreso encaje 0 e impreso cubo 1 con una expansión horizontal de orificios de 0.01 y un segundo cubo 1 con una expansión horizontal de orificios de 0.1 milímetro y la verdad es que ha quedado bastante bien ahora vamos a ver los resultados obtenidos bueno y este es el resultado vamos a ver esto es lo primero que he sacado aquí está no sé si lo puedes observar bien la idea es que si intento encajarla no encaja no encaja de ninguna forma le cuesta muchísimo quedarse la punta ahora bien si revisamos el que hemos sacado con una expansión horizontal de 0.01 milímetros este ya deja que encaje ya deja que se quede la punta por lo menos si le presionamos lo que conseguiría es que no lo podría sacar y el segundo que he sacado este con una expansión horizontal de 0.1 milímetro es decir una décima de milímetro como ves encaja perfectamente puedes fijarte que se puede quedar un poco trabado pero esto es por las estrías de la impresión ¿ven? ¿de acuerdo? realmente utilizando esto podemos conseguir que los encajes sean mucho más suaves o que sean más forzados ya dependiendo del margen que queramos tener podemos optar por un margen entre digamos que cinco centésimas y una décima o incluso una décima y media ¿de acuerdo? es cuestión de probarlo dependiendo de tu material y de la calibración de tu impresora bien y vamos a ver ahora para finalizar de qué forma añadimos esa opción a nuestro programa cura aunque si ya has visto los vídeos de la lista de reproducción sobre la impresora 3D ya lo sabrás pero si no es así te lo voy a explicar ahora mismo realmente es muy sencillo basta con venir a la sección que nos interese por ejemplo en este caso perímetro y al ubicar el ratón encima como ves aparece el engranaje pues bien ese engranaje nos sirve para mostrar un menú en el que podremos activar y desactivar cualquier factor dentro de ese apartado y esto ocurre con todos ellos como ves aquí está la configuración de visibilidad estamos en el apartado perímetro pero si observas la barra vertical de la derecha es una sección muy grande y como ves voy bajando y aquí está activado expansión horizontal de orificios es por este motivo por el que aparece precisamente ese factor o ese apartado o digamos que esos valores para que yo los pueda modificar en mi Ultimaker cura ¿de acuerdo? con esto podrás añadir poner o quitar los que te interese tener a tu disposición busca en YouTube Infoductiva 2 suscríbete y activa todas las notificaciones para no perderte nada si te ha gustado el vídeo dale like compártelo en tus redes sociales y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva hasta pronto Infonauta Infoductiva